El Chacao Ramón Muchacho ¿Qué se está haciendo a nivel de seguridad en el municipio de Chacao en este momento? Así es, bueno fíjate, nosotros tenemos una policía municipal solvente, Polichacao es probablemente la mejor policía municipal de Venezuela, tenemos un déficit de funcionarios, es verdad, Polichacao llegó a tener 1.250 funcionarios, hoy tiene 800, eso implica que no podemos tener la presencia policial que quisiéramos, las razones por las que hay un déficit de policías es por todos conocidas, los policías se nos están yendo, nosotros tenemos los policías mejor pagados de Venezuela, aún así es difícil retenerlo, yo como alcalde reabrí la academia de policía, el año pasado incorporamos a 60 nuevos policías, sin embargo fueron más los que se fueron, estamos haciendo grandes esfuerzos por aumentar el número de policías y ese es uno de nuestros compromisos con nuestros vecinos. Lamentablemente no es un tema que podemos resolver con dinero, es decir, no se trata de tener el dinero para contratar policías, porque los policías no se contratan, no ponemos un anuncio en periódico, se buscan policías como si fueran ingenieros, médicos o personal administrativo, sino que es todo un trabajo de formación que tenemos que hacer por ley, que toma mucho tiempo y en eso estamos, estamos tratando de aumentar la presencia policial. Ahora, nuestra policía tiene una capacidad de respuesta maravillosa y que un vecino que llame al 171 en una emergencia recibe atención policial de inmediato. Tuvimos un lamentable incidente hace dos días, como tú bien dices, doloroso, como todos los crímenes que enlutan a familias venezolanas, Venezuela este año batió su propio récord de violencia, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, ahí están las cifras, 27 mil homicidios este año, superamos nuestro propio récord, según Naciones Unidas, dos de cada diez asesinatos en Latinoamérica ocurren en Venezuela, superamos al que era el país más peligroso de la región, ahora es Venezuela, es decir, ese es el contexto en el que estamos viviendo, Chacao es el centro de la capital, el centro de Caracas, que es la capital más insegura de Latinoamérica y del mundo, y ahí estamos nosotros, y ahí nos movemos para tratar de proteger a nuestros vecinos. Tenemos, repito, una policía solvente, pero el problema de la inseguridad trasciende a las policías municipales, es decir, quien nos esté viendo y esté pensando que un alcalde, en cualquier parte del país, con su policía municipal, puede resolver un problema que es nacional y que trasciende lo policial, pues se equivoca, nosotros solamente tenemos un arma en nuestras manos, que son las policías municipales, el resto de los cuerpos del Estado, incluyendo la Policía Nacional y la Policía de Investigaciones, no están en manos de los alcaldes. No había coordinación con el Ministerio. Y cierro con esto porque es clave, es decir, es imposible que en un país donde reina la impunidad, nosotros que estamos en el corazón de ese país, seamos inmunes a eso, mientras que haya impunidad en Venezuela y no sirvan desde los tribunales hasta el Ministerio Público y las cárceles, no vamos a salir de este problema, por eso el llamado es, si algo necesitamos los venezolanos para el año que viene, es seguridad, que la vida tenga valor. Las coordinaciones, se hacen las coordinaciones, es decir, la coordinación policial se hace con el Ministerio, sí se hace y sí funciona, y yo le agradezco. Es más, hace falta más que cuando se practica un secuestro en alguna parte de Caracas, donde sea, todos los municipios pueden actuar de manera coordinada. Y eso, en alguna buena medida, se está haciendo. No me quejo desde ese punto de vista. Me quejo porque la inseguridad en Venezuela trasciende el fenómeno policial y trasciende a los alcaldes. Nosotros lo que estamos es tratando de poner una barrera de contención para ayudar a nuestra gente. Y un vecino en Chacao que llama a la policía, la consigue. Y el que vaya a una plaza, probablemente se va a encontrar guardián en los espacios públicos o policía. Ahora, quisiéramos tener más policía. Yo quisiera tener un policía en cada cuadra. Eso es lo que yo quisiera y eso es lo que nuestros vecinos quisieran. Ojalá que el año que viene podamos avanzar en ese camino. Ojalá nuestros policías se queden trabajando con nosotros. Ojalá podamos retenerlos y darles lo que necesitan para trabajar. Ese es un gran reto. Alcalde, sí, y hay muchos retos para el próximo año. Pero el día de hoy, usted nos acompaña también para comentarnos lo que son estas actividades que se van a realizar el día de hoy. Lo hicimos madrugar, va a tener un día bastante largo. Pero queríamos saber qué va a tener el día de hoy, 31 de diciembre, fin de año 2015, el municipio de Chacao. Bueno, la celebración de fin de año más importante, más significativa de Venezuela, es la que vamos a tener hoy, el 31 de diciembre, en la Plaza Francia de Altamira. Yo quiero invitar como alcalde de Chacao a todos los que nos quieran acompañar. Vamos a tener allí a Maracaibo 15, Betulio Medina. En estos días creo que tenían ustedes un programa aquí en Globovisión sobre Betulio Medina, que es uno de los grandes gaiteros de todos los tiempos. Va a estar a medianoche recibiendo el año con nosotros, Betulio Medina y Maracaibo 15. Tenemos también a Alfredo Naranjo y el Guajeo, y tenemos a Tambor Urbano. Reuben Morales nos va a acompañar en la animación. Va a ser un momento para compartir en familia. Yo quiero ratificar que esta es una fiesta familiar. Esta es una fiesta donde se puede venir en familia. Ahí solamente ponemos nosotros, vamos a decir, la animación. El que quiera traer su viandita, pues bienvenido a que así lo haga. Esta es una fiesta que comienza a las 8 y media, termina a las 1 y 30. Esta no es una fiesta para amanecer hasta las 5 de la mañana, por razones de seguridad, por consideración a nuestros vecinos y a nuestros funcionarios. Esta es una fiesta que dura hasta las 1 y media, pero pueden venir con total seguridad. Vamos a tener un operativo de seguridad importante. Ahí va a estar Polichacao, Salud Chacao, Protección Civil. Vamos a estar muchos funcionarios trabajando por la seguridad de nuestra gente. La vamos a pasar bien. Vamos a tener un espectáculo de fuegos artificiales bellísimo, maravilloso, que lo verán quienes estén en Altamira y quienes estén en otros sitios de la ciudad. Así que, bueno, la invitación para que despidamos el 2015, que fue un año muy duro para los venezolanos, pero que terminó con una buena noticia, que terminó con una gran victoria electoral y que recibamos el 2016 llenos de esperanza. Que ese año que se ve difícil, lo podamos convertir en un año de oportunidades y que el cambio político que esperamos se pueda consolidar en 2016, en paz y en el marco de la Constitución y siempre con la mayoría de los venezolanos ahí al lado. A nivel logístico, el tema de los estacionamientos, ¿se van a poder estacionar en los alrededores de la plaza? ¿Qué va a tener aparte de la animación? O sea, la gente lleva su comida, van a tener mesas, van a contar con espacios para... Mira, allí, fíjate, allí para maximizar el espacio es simplemente la estructura de la plaza. La gente se sienta en el piso o en las escaleras o en los desniveles que hay y algunos llevan sus sillas o sus mesas. Lo pueden hacer, pero la verdad va a haber mucha gente y entre menos cosas traigamos mejor. Muy importante la pregunta sobre la movilidad. Primero, para estacionarse, el estacionamiento de la plaza Altamira va a estar abierto, seguramente se llenará. Ese es un estacionamiento donde caben unos 200 y tantos vehículos. No es mucho lo que cabe. Pero vamos a permitir que algunos vehículos se estacionen a lo largo de la Francisco Miranda. Atención, va a haber cierres de calle. Las tres avenidas que bordean la plaza Francia Altamira van a tener cierres esta noche a partir de las 7. ¿Cuáles son esas tres avenidas? La avenida Luis Roche, que es la que va sur-norte, al este de la plaza. La avenida San Juan Bosco, que es la que está al oeste de la plaza y viene bajando sentido norte-sur. Y la Francisco de Miranda, que es la que bordea la plaza Altamira por el sur, va a estar cerrada en ambos sentidos, por la cantidad de gente que vamos a tener y por medidas de seguridad. Polichacao va a estar practicando los cierres de calle y los desvíos, indicando por dónde meterse. Y repito, vamos a permitir que algunos vehículos se estacionen a lo largo de la Francisco Miranda para poder facilitar la llegada y la salida de las personas. ¿Esos cierres de calles inician desde qué hora? Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más tarde posible, pero a partir de las 7 pueden ser cerradas parcial o totalmente cualquiera de las tres avenidas. Por eso le pido a la gente tomar las previsiones. Igual quien vaya a pasar por ahí, podrá hacerlo tomando algún desvío, pero puede terminar, puede tomar algún tiempo adicional. Así es que no es recomendable que la gente vaya hoy muy apurada a pasar por allí. A veces estás apurado y quieres llegar a medianoche a casa de un familiar, tomen las previsiones, salgan con tiempo, evitemos correr a última hora o accidentes de última hora. Otro llamado importante para la fiesta de hoy, prohibidos los pirotécnicos, por favor no traigan pólvora. Tenemos adultos, tenemos muchos niños, no traigan pirotécnicos y tampoco los globos del deseo. Primero porque están prohibidos, segundo porque son realmente peligrosos y para nosotros la seguridad es la principal preocupación para todos los asistentes del evento. Alcalde, voy a compartir con usted algunos comentarios que nos llegan de otros temas también acá a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Le escribe por aquí, arroba Miru Lumar. Qué ironía, solo ustedes son los que pueden reclamar fraude en 17 años de victoria, han imputado. Qué locura. ¿Qué le responde? Bueno, fíjate, yo creo que la oposición ha hecho, todo lo que nosotros hemos obtenido, lo hemos obtenido con el voto. Todo lo que hemos obtenido, a pesar de que el CNE en más de una oportunidad se ha comportado como un brazo del PSUV y no como un órgano imparcial. No es que el gobierno tenga derecho a impugnar, puede hacerlo. Ahora, que se vea como una maniobra donde un gobierno que controla desde el árbitro electoral hasta el TSJ, con unos magistrados recién nombrados, esté haciendo leguleyismo para quitarnos esa mayoría calificada, lamentablemente eso es lo que se ve. No solamente lo ven los venezolanos, lo ve la comunidad internacional. Mira, la decisión fue ayer, ya hay un montón de comunicados de organismos internacionales. Yo creo que en los próximos días, aunque sea 31 de diciembre, en todos estos días lo que tú vas a ver es la comunidad internacional diciendo que es eso, no lo entendemos. Desde nuestros países democráticos no se entiende cómo en Venezuela, después de una elección como la que hubo, con ese resultado abrumador, ahora el gobierno con los poderes que controla quiere cambiar ese resultado. Oye, lo lamento. Hay que saber ganar, hay que saber perder. Nosotros hemos ganado y hemos perdido. La verdad es que la oposición, en algunos casos, en el pasado, cuando se hubo algún resultado electoral, algunos no lo quisieron aceptar o patalearon. Está bien, Maduro también aceptó el resultado y después pasó una semana pataleando y todo el gobierno pasó una semana pataleando, pero los resultados se aceptan y se tienen que respetar. Y el de la elección parlamentaria es que la oposición tiene 112 diputados y el 5 de enero van los 112 para la Asamblea Nacional. Precisamente sobre ese tema le pregunta el señor Germán Cortés. Si los diputados fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral, no tienen inmunidad parlamentaria. ¿Se podrán juramentar el próximo 5 de enero? Mira, yo creo que esa es una interpretación interesante. Yo sí creo que desde el momento en que le dieron su credencial, desde el momento en que los proclamaron, las juntas electorales, le dieron, usted es el diputado que ganó aquí por voluntad de los venezolanos, yo creo que desde ese momento tienen esos privilegios. Pero, de nuevo, yo no soy experto en esa materia, pero esa interpretación es interesante. Creo que tiene mérito. Por aquí le pregunta Félix Romero, una pregunta cortica, alcalde. ¿Y la basura? Oye, Chacao es el municipio más limpio. Yo agradezco esa pregunta. Es el municipio más limpio de Venezuela. Mira, de todos los problemas que tenemos los venezolanos, no hay uno que sea más desmoralizante que el de la basura. Es decir, que tú vayas por la calle y veas tu propia basura, que ni tú ni nadie la recoge, eso es una cosa que desmoraliza. Así nos lo decía un invitado internacional que trajimos estos días. Por eso en Chacao nos pusimos el reto de tener el municipio más limpio de Venezuela. Y yo quiero invitar a todos los que están viendo este programa que pasen por Chacao y verán que no hay bolsas de basura en la calle. Y las que vean son las bolsas de basura de hoy. Es una bolsa de basura que alguien sacó hoy y que está esperando el camión que la recoja. No hay basura de ayer, mucho menos de anteayer. Mucho menos está la basura de la semana pasada con moscas y gusanos adentro. Pero eso yo no lo quiero, me encanta decirlo porque es mucho trabajo que hemos puesto allí. Pero yo invito a los venezolanos, a los caraqueños, pasen por Chacao, comprueben lo que les estoy diciendo. Alcalde, La Bellita Feliz le dice, yo vivo en un apartamento asignado por el gobierno y tengo mi titularidad, no sé por qué quieren ganar indulgencias. ¿Qué le conté? Bueno, afortunada ella. Afortunada ella. Nosotros queremos que muchos venezolanos que están en viviendas, que les otorgó el gobierno y que no tienen ese privilegio que tú tienes, que no tienen esa titularidad, a lo mejor no son compañeros de partido, a lo mejor no tienen, bueno, qué sé yo, a lo mejor no son militares, a lo mejor no están casados con un enchufado, qué sé yo. Que esos que no la tienen, la tengan. Como tú, para que tengan ese mismo privilegio que tiene la persona que nos escribe. Pues yo estoy seguro que ese comentario lo que busca es que todos los venezolanos puedan tener ese privilegio. No creo que ella esté escribiendo como quien tiene un título de propiedad y no quiere que los demás lo tengan, sino que dice, ya yo lo tengo, bueno, que los demás también lo tengan. Por acá le dice, arroba ser 2010, alcalde, policías acostados en la calle Paz frente a DC Cámara, algo así dice. Doctor Cámara. Doctor Cámara, pasa que tiene unas letras ahí atravesadas. Los motorizados pasan full chola y sin casco a toda hora. Bien, tomamos nota. Nosotros no somos grandes amigos de los policías acostados porque también genera algunas consecuencias negativas, pero en algunos casos, lamentablemente, son como una camisa de fuerza que hay que poner para evitar algunos abusos. Tomo nota de este mensaje. Por acá también le dice, arroba, agnanjenawi. ¿Cómo hacer una denuncia al ser atracados sin que te vuelvan a atracar los mismos policías martillándote y para el refresco, le dicen por aquí? Lamentablemente, en Venezuela hay un amplio historial de abusos policiales o de policías matraqueando, etcétera. Yo debo decir con mucha responsabilidad que Polichacado es una policía profesional en donde los casos de desviaciones son muy pocos. Los hemos tenido y cuando los tenemos los investigamos a fondo, se establecen sanciones y más de una vez hemos destituido funcionarios. No nos tiembra el pulso. Quien sufra sea víctima de un delito en Chacao puede llamar con confianza al 171 y pedir apoyo policial y quien sufra un abuso policial contácteme, escríbame mi correo ramonmuchacho arroba gmail.com ramonmuchacho arroba gmail.com el que me escriba por ahí, por cierto, si está viendo este programa si me escriben por ahí los agrego a mi lista de distribución de noticias todas las mañanas mando noticias y comentarios solo me tienen que escribir a ramonmuchacho arroba gmail.com y cualquier denuncia de abuso policial o problemas de basura o de lo que tenga me pueden escribir por ahí yo estoy para servir. Acá de me quedan segundos, poquitos segundos ¿qué le regalaría a nuestro país en este nuevo año? Dios, paz, encuentro, que podamos resolver los problemas entre venezolanos, que entendamos que somos uno solo, que no nos hagamos daño entre nosotros, que cese la confrontación estéril y que podamos recomponer el país. El año 2016 es para recoger un país que está en el piso y levantarlo para nosotros y para nuestros hijos. Muchísimas gracias a Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao. No creo porque no voy a estar en Caracas, pero si estoy en Caracas voy, se lo prometo. Muy bien, muchas gracias. Gracias al alcalde Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao por acompañarnos el día de hoy este 31 de diciembre. Hacemos extensivo el deseo de feliz año de todo este equipo de Primera Pasta.